Los inquietos del norte A ver como se estuja la clica de Oakland Me gusta andar de parada con mis amigos Me encanta la borrachera y de híbridos Pasarla de baile en baile, caer mujeres Andar en mi pinche troca por los rigüeyes Y de mis amigos la canta en un lugar rodeo Si no pago un ancho en el palé, ya puesto mi cana Ya le he tapado muchas bucanas Como estoy abriendo un trago con un corrido Protegedos en el tiempo, tu mar es el tiempo Y vamos tomando vuelo que oscurece Nosotros somos eternos, somos eternos ¡Perdice! 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 ¡Perdice!